Este duelo entre felinos y águilas podrá verse a través de televisión abierta en Televisa Deportes a través del Canal 5, en tanto que por televisión de paga estará disponible en la señal de tu DN. Finalmente, por la vía streaming se puede seguir el partido por VIX Premium, plataforma que tiene la mayoría de los partidos en la Liga MX. ¿Cómo llegan los equipos? O más con 23 puntos los felinos apenas están en lugar de play-in, con lo que tienen que sacar 3 puntos en casa para pensar en la siguiente fase del torneo. Los dirigidos por Gustavo Lema llegan con 3 partidos sin conocer la derrota, pero todavía se vislumbran lejos de la mejor versión que pueden presentar, en tanto que Guillermo Martínez, delantero universitario, se ha estancado con 6 goles en el certamen. América, los de Copa viven un presente fantástico, son primer lugar de la tabla general con 32 puntos, y nadie les quita un lugar en los cuartos de final. Los dirigidos por André Yardín incluso pueden guardarse algunas piezas, pues además del bicampeonato, están pensando en la Conca Champions 2024, donde son semifinalistas. Los antecedentes. Estos son los antecedentes entre Pumas contra América en sus partidos más recientes dentro de la Liga MX. Un duelo que por lo regular suele ser bastante cerrado entre ambas escuadras, con dos triunfos de las Águilas por dos empates y una victoria de los felinos en los últimos 5 partidos que se han visto las caras. Un duelo donde suelen verse pocos goles, es decir, que la apuesta para este semestre no cambia y podrían verse pocas acciones de gol. América 1-0 Pumas, apertura 2023. América 1-1 Pumas, clausura 2023. Pumas 0-3 América, apertura 2022. Pumas 0-0 América, clausura 2022. Y América 1-3 Pumas, apertura 2021. El equipo de Pumas se encuentra en la posición novena de la tabla, pero aún tiene posibilidades de clasificar directamente a la liguilla si logra ganar los dos partidos que le restan, uno de ellos contra Níder América. A pesar de ser considerados como víctimas en este enfrentamiento, el director técnico Julio González confía en la calidad de su equipo para obtener la victoria. En una entrevista con René Tobar de Récord, González destacó la capacidad de su plantel y la determinación de alcanzar su objetivo de clasificar a la liguilla. A pesar de la posición en la tabla, el técnico confía en que Pumas puede sorprender a América y sumar los tres puntos necesarios. El partido entre Pumas y América será crucial para las aspiraciones de los universitarios, quienes buscan evitar la ronda del play-in. Por su parte, se rumora que las águilas podrían optar por un cuadro alternativo para reservar a sus mejores jugadores de cara a la semifinal de ida de la CONCAC Champions. Hasta la fecha, Pumas no ha podido obtener el título de liga y la vez que se quedó más cerca fue en el Guardianes 2020. De hecho, su final se dio tras una remontada histórica a Cruz Azul en las semifinales, donde se impusieron 4-0 a la máquina. Era el resultado que necesitaban para instalarse en la final donde se medirían a León. La final de ida se jugó en Ciudad Universitaria. Ahí ambos equipos no se hicieron daño y se fueron con el empate 1-1. Todo se definía en el Estadio de León. Ahí los Esmeraldas harían valer la localía y se quedarían con su octavo título de liga. Pumas se quedaba con las ganas de la octava. Tuvieron que pasar pocos años para que Pumas volviera a saborear las mieles de un título. Sin embargo, no era de liga, sino uno internacional. Los universitarios se instalaban en la final junto a Seattle Saunders. La ida se disputaba en CEU cargada de muchas emociones y es que Pumas ganaba con dos goles de Juan Ignacio Dineno. El equipo de la Major League Soccer cerró bien y se llevó un empate de la capital. Ya para la vuelta, los universitarios no meterían ni las manos y se llevarían un doloroso 3-0. Además de romper una hegemonía de los equipos mexicanos ante los de la Major League Soccer. El semestre pasado Pumas estuvo cerca de jugar otra final, pero se quedó en el camino ante Tigres. Ahora el equipo que dirige Gustavo Alema quiere repetir la dosis en el actual torneo e instalarse en los primeros seis y superar lo hecho el torneo pasado con el título. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Pumas apuesta por la fórmula de repatriar canteranos. El cuadro de los Pumas de la UNAM apuesta por la fórmula de repatriar canteranos durante la última época. Elementos que no tuvieron el protagonismo necesario en su momento salieron de la institución y regresaron para tener una segunda parte. No a todos los jugadores les ha ido de la mejor forma con los del Pedregal. Últimamente han perdido fuerza en su cantera, eso es una realidad. Sin embargo, en el afán de intentar recuperar jugadores con identidad, deciden regresar elementos que surgieron en sus filas. Veteranos como Efraín Velarde o Pablo Barrera se han vestido con la camiseta de Pumas nuevamente para darle curso final a sus carreras. Sin embargo, algunos futbolistas más jóvenes se han hecho presentes nuevamente en Ciudad Universitaria para intentar darle un segundo aire a sus carreras. Además de poder consolidarse en los Pumas donde surgieron como profesionales, son ya varios nombres que se han hecho el retorno y la realidad es que pocos lo han hecho con verdadero éxito. Todo parece indicar que las segundas partes con los universitarios no están dando resultados como se esperaban dentro de la entidad, aunque siguen insistiendo. Por otro lado, los pobres números del nuevo refuerzo de Pumas UNAM. Christian Tabó se convertiría en uno de los nuevos refuerzos de los Pumas para la apertura 2023. Christian llegaría cedido en calidad de préstamo con opción a compra. Esa es una apuesta que podría resultar beneficiosa para ambas partes. Desde su llegada a Cruz Azul, Tabó disputó 50 partidos con la máquina. Cementera estuvo 20 juegos como titular y tan solo marcó 4 goles. La llegada de Christian a Pumas ha generado expectativas entre la afición que espera que pueda volver a su mejor nivel que vivió en su paso por Puebla. Los seguidores del equipo esperan que su incorporación se traduzca con goles y victorias. Sin duda, el estadio olímpico universitario sería testigo de emocionantes encuentros con Christian como protagonista. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Y Antonio, el turco Mohamed, da la cara tras goleada sufrida contra FC Juárez. Los Pumas de la UNAM fueron severamente maltratados en su visita a los Bravos en Juárez en la jornada 5 de la apertura 2023 de la Liga MX con una derrota de 4 goles a 1 que exhibió las carencias defensivas del equipo dirigido por el argentino Antonio, el turco Mohamed, quien salió a defender a sus jugadores en rueda de prensa asegurando que el castigo recibido en Juárez había sido excesivo para lo visto en el terreno de juego. Además de negar que tuvieran problemas defensivos pese al abultado marcador, Mohamed prometió que su equipo mejorará en el transcurso del torneo y confía en entregarle buenas cuentas a la afición. En las áreas se ganan los partidos y ellos lo fueron superiores, no hay ninguna duda. Es un golpe, nos vamos a levantar y las cuentas se hacen al final, dijo Mohamed en rueda de prensa. Distracciones muy puntuales y creo que marcaron el rumbo del partido esas incidencias. Creo que fueron más por la actitud de nosotros, pero no es problema de la parte defensiva, no fueron superados así. Al contrario, jugamos siempre con superioridad atrás. El rival ganó bien y justamente reconoció al argentino. Creo que sí, fue un castigo excesivo, pero el resultado siempre es el reflejo de lo que pasa. Alfredo Talavera tapó muchas pelotas y nosotros no. Luego los penales y el tiro de esquina marcan el rumbo. El rival fue más agresivo, así y marcaron las diferencias del partido, dijo. Mohamed aceptó la derrota que había causado Meya en el ánimo de los jugadores y representa un duro golpe en este arranque del torneo. Nunca alguien imagina una derrota así, es un golpe duro y veremos cómo nos recuperamos, sentenció. Puma se queda estancado en 6 puntos en el lugar 7 de la tabla de posiciones en espera de que se desarrollen los partidos pendientes de la jornada 4 y 5. E incluso 1 de la jornada 2. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!